Bueno, me ha pedido una facia que se llama de virtualización microcombiótica. En principio, sabéis que esto de la informática va por ciclos, por paradigmas, que se llaman. En su momento estaban los grandes sistemas, los AS400 y demás, los grandes sistemas propietarios. De esto se pasó a la informática cliente-servidor. Ahí estuvo Windows, un gran modelo de influencia. Y bueno, digamos que las capacidades de los procesadores todavía no eran suficientemente amplias como para poner la virtualización. Llegó el momento en que lo que era informática cliente-servidor pasó a haberse superado por el problema de la virtualización. Sabéis que lo que nos permite es, en un mismo host, en un mismo servidor, con dos CPUs, con muchas RAM, 90 GB de RAM, 190 GB de RAM, 200 GB de RAM, etc. Meter ahí muchísimas máquinas virtuales, máquinas virtuales que pueden ser Linux, PSD, también habrá Mac, Windows, etc. Esto permite a las empresas un ahorro brutal, porque donde antes tenían una empresa, imaginaos, 200 servidores físicos con su consumo energético, su consumo de aire acondicionado, el aire acondicionado, el 80% del coste que está haciendo es pasar de un entorno que se llama hombre más, hombre más, que es tener el CP de mi casa, lo que es la informática de toda la comunidad de la vida, sea física, o sea, de lo que sea, a migrarlo para la empresa. En cualquier empresa que vosotros conozcáis, de algún familiar, de algún conocido, claro, imaginaos, el tema de la seguridad de los servidores, ¿no? Ya no hablo de seguridad que entre un huanquer, sino seguridad física, ¿no? O sea, probablemente ninguna empresa tiene un servicio de 24 por 7, unos agentes de seguridad por la noche, vigilando, ¿no? Bueno, si salga la luz, muy probablemente el SAI acabará por extinguirse. El sistema actual es que yo compro los servidores, a los 3, 4 o 5 años los vuelvo a comprar, porque se han quedado obsoletos. Lo que es poco las incidencias, si compro Rejad, si compro Windows, yo compro las incidencias que son definitivas, esas incidencias valen un dinero, luego pago un mantenimiento anual, o no, dependiendo de lo que yo quiera, y con ese sistema lo que se consigue es que las empresas no acaben de saber muy bien lo que van a tener que pagar cada año. Entonces, imaginaos ahora el responsable de la idea de informática de una empresa yendo a hablar con el responsable financiero. Cada año explicaré una pelea distinta, ¿no? Este año hay que emigrar de 2003 a 2008, o de una versión de Linux a otra, etc. Claro, eso es un fantasma, ¿no? Cuando el responsable financiero ve entrar a la responsable de informática, pues digamos que hay unas ciertas hechas. El Google Computing lo que permite es transformar eso en una tarifa un año, es decir, la empresa se ha visto que necesita veinte, doscientas, dos mil, las que sean máquinas virtuales, de servidor y de escritorio, y eso se contrata a un CPD externo, una empresa especializada que tiene su CPD, perfectamente regulado, con varias entradas de luz de diferentes compañías, con varios sistemas de SAI, si falla un sistema de SAI hay un generador, si falla ese generador hay otro, etc. Esto al final es un 24x7 real, si me falla la conexión de uno salvo por telefónica, si me falla la conexión telefónica salvo por call, etc. Esto es lo que se llama continuidad de negocio, entonces la virtualización ayuda mucho a la manera de una continuidad de negocio, a no parar los servicios, a no parar la facturación y demás, pero el Google Computing lo que hace es el mismo cambio de dinero, cada año de una cantidad absolutamente distinta que de una tarifa un plano. Con esto lo que conseguimos por otra parte es, al haber llevado los clientes, sean Linux o sean Windows o sean Mac, y estar trabajando con escritorios remotos, lo que tenemos en nuestra empresa, pueden ser perfectamente Thin Clients o PCs, que hemos instalado un software que los transforma en Thin Clients administrables remotamente. Hay una empresa que se llama Igel, que hace eso, te da un CD igual de 30 pagos, que no deja de ser su Linux personalizado, que convierte un PC, pues un PC ya con unos cuantos años a las espaldas, pero que estaría funcionando bien, en un Linux administrable, en un Thin Clients administrable remotamente. El concepto de pago por uso, el concepto de yo necesito dos máquinas virtuales más, pago un poco más, ahora necesito cuatro menos, pago un poco menos, mi empresa va mal, tengo que echar trabajadores, pues tenía dos trabajadores, ahora vas a tener 100, ya pago 200 escritorios, pago 100 y lo voy pagando cada mes. Esta es la filosofía para vosotros, es que está muy bien que sepáis y conozcáis diferentes programas que os especialicéis. Esto seguramente entraría en el debate de mañana, pero con respecto a lo que sería virtualización, especializados. En el que queráis, si os gusta volver eso, volveré a Red Hat, ir a Red Hat, meteros ahí y especializados en eso. Porque si intentáis conocer el sitio, si intentáis conocer el Westfield, intentáis conocer Red Hat, si intentáis conocer todos los puertos del mercado, no vais a... y no se os va a pagar eso. Al final, VMWare es la que está en todas las empresas. Si conocéis un VMWare, pues cualquiera pensabais en mi trabajo.